El expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, accedió a dar su testimonio al FBI sobre el intento de asesinato que sufrió durante un mitin de campaña en Pensilvania el pasado 13 de julio. Se trata de un procedimiento habitual en las víctimas de crímenes investigados por el FBI, según explicó la agencia. La investigación sigue tratando de esclarecer los motivos que tuvo el tirador Thomas Matthew Crookes, que fue abatido para tratar de matar a Trump. ¡Suscríbete al canal!